Se va Gastón Perfecto señores, se va el hombre de los pagos de Quequén, ahí enganchó la pata y salió, vamos el negro todavía, ahí está jineteando, ahí se viene el palado del palco, no te dije que es bueno el negro, cualquiera que vos salés bueno, sigue trabajando, ahí está Gastón, sigue peleándola, vamos que va ganando, no ganó, no ganó, ganó el aplauso, el aplauso, el aplauso de Oriente y el canto, el canto de un pasador. Es el paisano perfecto.